Contamos, eran como unas 15, 20, que sumaban la cantidad, pero sí, digo, la verdad es que los miembros de la iglesia y vecinos de aquí actuaron muy bien, sabían de la contingencia que hubo, vieron a las personas llegar y la verdad es que se acubicaron con ellas, entonces aquí les dimos la bienvenida y siempre es así, en cualquier lugar como este, centro religioso, lo ocupamos para eso, para darles la bienvenida y todos son bienvenidos aquí. En el transcurso del domingo, algunas familias se conectaban porque teníamos servicio de internet, platicaban con ellos y decían, ¿sabes qué? Estoy en tal lugar, tíos familiares, no sé quién sea, venían y, ¿sabes qué? Ya me voy, ¿no? Me voy con otro familiar a su casa o algo y perfecto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, la última familia, este, vino un abogado, este, platicó con ellos y decidieran acercarse un poquito más a su domicilio, luego Bras está un poquito todavía lejos, hay un albergue, me parece que es la telesecundaria, ¿de aquí al lado? Por Villa Frontera, ¿no? Más cerca todavía. Sí. Este, entonces, así ya los acercaron, creo que son de esa zona, ¿no? De ese domicilio, entonces probablemente puedan acercarse ya a su casa, ¿no? Para aquellos panes entrar, entonces, pues de aquí se les dio todo lo necesario, todo lo que pudimos, hubo alimentos, este, desayuno, comida y cena, este, estableció un horario, ¿no? Se les explicó también, pues como centro religioso las reglas, ¿no? Que sí, que no podemos hacer, ¿no? Entonces, hubo elementos del Ejército Nacional, este, pues nada más aquí, cuidándonos, resguardándonos, ¿no?